Antes nuestros abuelos creían que cuando uno muere, dependiendo en qué creías, de repente eres conectado con los achavacas, con los cerdos, con las culebras, entonces uno muere, nuestra alma se convierte en un animal, nuestro alma puede convertirse en un cerro. ¡Buenos rudos! ¡Buenos rudos! Eso ha sido en 1950, nuestros abuelos murieron, ¿por qué? Porque ha habido epidemia de la viruela, aparentemente entraban al agua, se bañaban y pareciera que calmara la fiebre, y entonces más se metían al agua, entonces hay razón por la cual les entra la bronconeumonía ya también, es por eso que ellos se acabaron con bronconeumonía. En el año 1942 llega la primera vez la carretera hasta Chontachaca, empiezan a traer diferentes contagios como el gripe y último como la viruela. Por lo menos 20.000 o 15.000 nativos entre los pilcozones y los kirineris de Pilcopata. 70 o 90% murieron con esa epidemia, por lo menos han quedado 1.000, 1.900, 1.800 así, los que se han escapado al bosque. Ahoritita no llegamos ni a 600 ni a 300 nativos. Cada 14 días en el mundo desaparece una lengua, porque cuando se pierde una lengua se pierde toda una cultura. Podríamos desaparecer, esa es la preocupación, algo de 13 comuneros hablarían la lengua. Unesco, que ve las culturas ancestrales o como es la cultura huachipayric, ellos han hecho un estudio, entonces han visto que muchos de sus elementos culturales están, en el proceso social están cambiando. La presencia o la visita de los extranjeros motiva mucho a ellos a tratar de entender mucho más qué está pasando en el ámbito global, el estar al día, en temas de música, en temas de películas. Desde el año 2012 se ha trabajado el diccionario huachipayre español, la cual está en el mes de mayo de este año de 2015 se va a hacer la entrega a la comunidad. De acuerdo a lo que he estado conversando, la juventud quiere aprender todavía, no tiene vergüenza, no dice que no, ya no, para qué, ya no hay la necesidad. En los años 89 o 90 casi salieron varios estudiantes de las dos comunidades a Pilcopata a hacer los estudios secundarios. O sea, la discriminación entre nosotros mismos esa vez era muy fuerte por parte de la población de Pilcopata. Y que cuando te insultan chuncho, nativo, salvaje, entonces me decían chuncho y quería meterme debajo del carro, debajo de la tierra. Yo era casi la persona más alta de la comunidad de todos los que habíamos salido y armábamos peleas. La gente también ha ido entendiendo cómo éramos nosotros, que no éramos distintos a ellos. Al principio era una comunidad súper complicada porque solo quedaban 10 familias que estaban dentro de la comunidad y reunirlas a todas y comenzar a sentar, a planificar, a pensar en el futuro era bastante complicado. Y la participación de las mujeres y de los más jóvenes también era bastante limitada. Entonces eran unas cuantas personas que inicialmente dieron ese paso de querer administrar un territorio tan valioso como el de Quero. En el 2006 logran que el Estado les otorgue lo que ellos consideraban su territorio ancestral como una concesión para conservación. Y mucha gente también, los colonos nos decían que para qué quieren ustedes territorio, ¿no? Pero la comunidad no piensa en ese sentido, sino en el sentido de que hay que conservar la naturaleza, porque anteriormente la comunidad vivía de la caza y pesca. Creo que se ha logrado muchísimo. Ha permitido que muchos de los pobladores que estaban dispersos, ya sea por Cusco, Pilcopata, El Salvador, hayan decidido regresar a la comunidad, hayan decidido recuperar su lengua, hayan decidido recuperar a través de Cidís sus cantos, sus mitos, su conocimiento ancestral, incluso de cómo habían creado el universo y a partir de eso tener una identidad más fuerte como comunidad. Hay mucha, digamos, mirada hacia la concesión de Quero, porque ahora todavía es rico en lo que es recursos forestales. Territorio para nosotros es, hablar es amplio, ¿no? Porque no es solo bosque, sino territorio abarca lo que es bosque, flora, fauna y las propiedades medicinales que hay en ahí. El territorio para nosotros es lo que nos brinda la naturaleza, es nuestro mercado, ¿no? Es nuestra farmacia, entonces es completo. Antiguamente, en nuestras reuniones principalmente, se hablaba siempre del tema de lo que es extracción maderera. Había problemas, pleitos, pero actualmente, o sea, las discusiones ya no son de madera, gracias por Dios. Ha suplido de alguna manera la actividad turística y definitivamente es un buen apoyo, ¿no? Las mujeres están realizando lo que es artesanía. Estamos involucrándonos un poco más, es por eso que también se están realizando talleres de capacitación para poder diversificar. La experiencia de la comunidad nativa de Quero en su proceso de gestión territorial sostenible representa una esperanza para la humanidad, porque nos muestra con claridad de que sí son posibles los cambios. Una comunidad que estaba destinada a desaparecer, renace en la actualidad a través del impulso de sus ancianos y de los pobladores más jóvenes. Si es posible vivir en armonía con el medio ambiente, si es posible trabajar de manera concertada, participativa, comunitaria y a partir de ahí construir sueños para el futuro. Queremos lograr ser fuertes como antes y cuidar las tierras de nuestros antepasados que nos han heredado. Con ese objetivo ha sido esta reserva y creemos que vamos a lograr todos los objetivos por el bien de nuestra comunidad y de nuestra etnia.